Este es el Tony Blanco de Maracay Yeah, este es el Tony Blanco, con Dios alante Entrompando en un mundo de miseria, de locura, de maldad, de violencia Pero con Dios alante, vengo a vacilar con los míos de corazón Pa' toda la gente será real quien apoya, eh Andro con Dios pero alante, yeah, alante, yeah, alante Mi voz se escucha pero alante, yeah, alante, yeah, alante Andro con Dios pero alante, yeah, alante, yeah, alante Mi voz se escucha pero alante, yeah, alante, yeah, alante Con Dios alante Buenas noches en Malacay, me presento Tony Blanco Me gusten como hacer veces con talento y contacto El beat lo tengo yo aquí, mi talento no soy yo como el de B.I.G. Niña, digan lo que sí, que se pusieron roja Cuando escucharon que el blanco se asoma Me desplazo en la zona, no te quedes sola Cuando se acabe el show, nunca me te doy la cola Alante, yeah, alante, yeah, alante, yeah, alante Mi voz se escucha pero alante, yeah, alante, yeah, alante Alante yo voy porque no hay miedo Si el mundo vete en contra, yo no le meto freno No, camino con lo mío, piso fuerte en el terreno Ya no da la pena, yo la mando al serencio Yo te lo voy a demostrar cuando suba la tarima El estilo es adictivo como la cocaína No, el mundo y el amor es lo que a mí me inspira Y levantame la mano si tú quieres que no siga Alante, yeah, alante, yeah, alante Mi voz se escucha pero alante, yeah, alante, what? Alante, sí, sí, ando con yo pero alante, yeah, alante, yeah, alante Mi voz se escucha pero alante, yeah, alante, yeah, alante Con yo alante, Tony Blanco Adiós